El municipal Pérez Celeón anunció la contratación del delantero colombiano Oscar Javier Móvil Castillo por los próximos dos torneos cortos. El delantero de 33 años llega proveniente de la Real Sociedad de Honduras, además ha militado en equipos como Patriotas de Boyacá y Alianza Petrolera en Colombia, Inti Gas y Atlético Minero en Perú, Zulia Fútbol Club en Venezuela, Real Esteli en Nicaragua, Sonsonate en El Salvador y Universidad de San Carlos en Guatemala.